No sabía ni qué quería, no sabía ni por dónde empezar a vivir. Decidí el camino de la música y creo que fue un camino muy acertado porque me ha dado todo lo que soy, me ha dado todo en esta vida. Música Hermosa flor de pitaya, blanca flor de garapuyo, a mí me cabe el orgullo. Yo te llevo rayo quien vaya, aunque veas que yo me vaya, mi corazón es muy tuyo. Música El pájaro carpintero para trabajar se agacha, de que encuentra su agujero hasta el pico le retacha. También yo soy carpintero, como estoy con mi muchacha. Ay, como me duele el loco, ay, como me abre el cincho, que más que brinco esa tranca, A ver si del culo se me hincha, que abierto tanto a tu tranca, solo curro a mi arrelicho. Música 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 Te cuentan que me viene una página web, con dos chicos al lado y un tequila también, que estaba muy contenta, que estaba muy contenta y como distraída, te juro yo esa hora estaba más que dormida. No sé de qué me hablas, yo no sé qué pasa, tú siempre por ahí, yo tranquila en mi casa, leyéndome unos libros pa' poder comprender, cómo debo tratarte y entenderte también. Música Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundido, mi hijo O había alguien igualito a mí Esas son puras mentiras Esa noche yo no andaba allí Debes estar confundido O había alguien igualito a mí O había alguien igualito a mí O había alguien igualito a mí Los temas para Lamento se eligieron Durante mucho tiempo Empezamos eligiendo algunos covers todavía Pero de repente nos dimos cuenta Que necesitábamos ya algo propio Sin duda nuestro querido Marcial Alejandro Pues no podía faltar En esta elección de temas Lo pusimos, pusimos varias de sus canciones Hubo compositores nuevos Incluso el mismo Javier Compuso para el disco Fue un poco como ir escarbando Ir entendiendo como qué camino Queríamos tomar en el disco Que finalmente vuelve a ser amor La rumorosa siempre ha tratado de amor Pues el amor no puede vivir sin el lamento Entonces decidimos ponerle lamento A esta producción Pero siempre con esta parte Pues muy pasional De hacer música Y demostrar A una María Inés A través de todo esto Yo ya he sentido La sombra de tu voz En mi oído Ya había logrado Guardar tu recuerdo En mi corazón Pues te alejaste y lamentamos Solo dos Que no haya sido Como queríamos Como queríamos Tanto Y pasó el tiempo Sorprendido Sorprendiste con tu tono Santo y hondo Gimieron viento Gimieron viento Al saber que todavía Me sigues queriendo Dicen que la ausencia Dicen que la ausencia Que os olvido Pero sabemos Que no es así contigo Déjame sentirte nuevamente Para juntos deshacer Para juntos deshacer Para juntos deshacer Para juntos deshacer Este Lo mundo Lento Dicen que la ausencia Dicen que la ausencia Tú encendiste la pasión que yo guardaba Yo no sé qué otro ser más anhelado Déjame sentirte nuevamente Para juntos deshacer Para juntos deshacer Para juntos deshacer Este es el amor Tú encendiste la pasión Ay, yo no sé de otro ser más anhelado Déjame sentir, déjame sentirte Déjame sentirte Sin todo Amparo Ochoa no solamente es una influencia, es mi madre No solamente la llevo en los genes, la llevo en la piel, la llevo en la memoria Que si bien es poca, es muy fuerte Porque mis padres tuvieron esta certeza y este compromiso No solamente con la vida, sino también con sus hijos y con su familia Hasta el último momento Los recuerdos que tengo de ellos son muy fuertes Siempre tratando de enseñarme a cada palabra, a cada cariño No nada más de enseñarme, sino demostrarme el abanico de posibilidades que tiene esta vida Y toda la grandeza que hay en ella, ¿no? Y que podemos aprovechar o no Si hay una influencia de ellos, de mi madre, en la rumorosa, en María Inés Es esta libertad, ¿no? Y este valor de arriesgarse De arriesgarse a hacer algo con todo el compromiso Y con toda la pasión que puede caber en esta mujer Me acuerdo que mi madre dijo alguna vez Y no me acuerdo porque la escuché Me acuerdo porque lo vi en un documental Que ella decía Tu trabajo hay que darlo honestamente y ampliamente En cualquier escenario y para cualquier público Y creo que me quedo con eso En una tarde de lluvia Cine del Once presenta Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desviarte ya de una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te besa Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya me quedan muy pocos caminos Aunque pueda parecerte un desafío No quisiera yo morir Sin tener algo contigo Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegarás adivinando Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Aunque pueda parecerte un desafío No, no quisiera yo morirme sin tener Algo contigo Esta mujer es un manifiesto En el que puedo aprovechar para decir lo que es cantar para esta mujer Yo creo que el compromiso de estar en un escenario Con un micrófono en la mano Se convierte en un deber también Aprendes a disfrutarlo Y cuando aprendes a ser completamente tú Creo que el público es cuando más lo valora Cuando más lo aprecia Y cuando más canta contigo también Cantar es mi placer Mi vida, mi tarea Cantando se recrea Esta mujer Cantando Soy mejor Por no decir Que otra Cantar Llenó mi boca De amor Cantar Cantar Es mi salud Mi reto Mi fortuna Cantando Soy la luna En plenitud Cantando Cantando Tengo voz Y tomo Las palabras Cantando Siembro En mi entorno Valor Yo no soy de temporada Porque soy un temporal Cantar es mi placer Mi vida, mi tarea Cantando cerra crea esta mujer Cantar es mi salud Mi reto, mi fortuna Cantando soy la luna En plenitud Cantando tan como Cantando la palabra Cantar siembro en mi entero Valor Cantar siembro en mi entero Valor Cantar siembro en mi entero Cantando Valor Cantar siembro en mi entero Cantar shembro en mi entero Cantar shembro en mi entero En un escenario vives todo eso, te desnudas por completo, creo que es bastante obvio cuando un cantante da su trabajo honestamente, la gente ha abrazado nuestro trabajo, no solamente en el extranjero, sino por todos lados. Le tengo un gran agradecimiento a mi público porque siempre me apoyan cada locura y siempre me apoyan cada proceso que he tenido, no solamente en mi vida privada, sino en mi vida como cantante, en mi vida como intérprete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!